Con la consejera Juanita Montero Pinargote, Juanita, un saludo cordial de nuestro principal el Máster de No Copiado, deseándole éxito en esta importante actividad. Feliz de poder haber dicho a la ciudad todos los beneficios y todas las cosas buenas que estamos haciendo por Guayaquil. Siempre trabajando con corazón por todo y para todos. Hay mucho más por delante, paso a paso trabajando. Bastante, bastante por venir. Tenemos muchos proyectos que se comenzaron. Y gracias, gracias también al alcalde por su apoyo y para todos los compañeros de Vile que son concejales que estamos trabajando por el bien de Guayaquil. Éxito, Juanita. Gracias.